Hola que tal amigos, como ya se los había mencionado en mis historias de ahí de Instagram, de Facebook para los que me siguen y si no me siguen aquí abajo les dejo mis redes sociales, hoy nos encontramos aquí en las faldas de la Malinche vamos a escalarlo, ahorita son las, miren no les voy a mentir, son exactamente, ahí se alcanza a ver, son las 9.7 de la noche estamos aquí en la entrada, ahorita ya nos acaba de dejar el taxi hasta aquí, hasta donde llega ya ahorita ya de aquí para arriba, vamos a escalar con lámparas y caminando traemos este equipaje, traigo una mochila, traigo un agua, esta es la casa de campaña traemos los sleepings, la mochila y acá mi cuate, mi cuate el guía bueno pues vamos a ver como se pone esto, vamos a escalar todo lo que podamos durante la noche y en la mañana vamos a ver el amanecer desde allá arriba, aquí ya vamos llegando a la entrada aquí me comenta mi guía que anda por acá, todo anda perdido, me comenta que aquí hasta aquí llegan los coches miren aquí hay como que una pluma, aquí ya está camino cerrado, ahí se alcanza a ver aquí ya no pasan los coches, aquí es donde comienza la verdadera aventura aquí es donde ya pasamos, vamos a empezar a escalar caminando aquí ya les mostré un poco del equipaje que traemos aquí están los señalamientos, estamos en la Malinche vean aquí alrededor no quiero alucinar mucho para las orillas porque aquí todavía se encuentra gente acampando acá abajo vimos muchas casas de campaña y pues no los queremos molestar ya vamos a empezar a grabar un poco ya que vayamos escalando allá arriba bueno amigos pues continuamos con el video apenas llevamos una hora y todavía faltan siete horas como nueve wey siete horas de caminata pero aquí vamos vean alrededor prácticamente no hay absolutamente nada no traigo ninguna ambulancia acompañándome no hay paramédicos alrededor bueno pues mis primeras impresiones son pues la subida está algo pesada para los que no tienen condición yo aquí vengo pues cargando todo porque ya saben que somos deportistas el único consejo que les voy a dar amigos y tómenlo muy en cuenta no traigan cervezas porque sí está pesado cargar cervezas creo que es lo que pesa más de mi mochila pero si no compramos cervezas wey pero si no compramos cervezas yo ya traía unas ah chingas pues aquí seguimos y a ver cuántas horas aguantamos caminando ahorita durante la noche ya mañana temprano pues vamos a terminar de escalar lo que nos falte para ver el amanecer desde la cima esas imágenes van a estar espectaculares amigos así es que sigan viendo este video continuamos amigos como han visto esas imágenes de este recorrido que estamos dando ya después de unas unas tres horas y media que llevamos escalando ya van a dar las doce de la noche ya es como que aceptable la distancia que recorrimos ya nos falta muy poco para llegar allá arriba no se alcanza a ver porque está demasiado oscuro ahorita aquí estoy poniendo un reflector no se alcanza a ver puse aquí un reflector en una rama y es con el que estoy aluzando pero ya estamos como a unas tres horas del volcán yo creo que nos vamos a levantar como a las cuatro de la mañana para alcanzar a subir y ver el amanecer mientras ya estamos aquí en nuestra zona de camping aquí está todo bien profesional todo bien pro ya estamos extendiendo la casa de campaña primer intento por primera vez la vamos a armar hay así como me llegó por internet hay así la traje y ahorita vamos a ver si no faltan piezas y esperemos que no bueno pues los dejo con estas imágenes vamos a empezar a armar la casa de campaña vean amigos aquí sigo aquí sigo vean aquí está la entrada de nuestro penthouse amigos pues ahorita les voy a dar un tour vean el tour se los voy a dar de rápido miren aquí absolutamente no hay nada aquí nos vamos a dormir esta noche pues ya vamos a empezar a la mudanza solo metemos las mochilas y ya vean aquí ya voy a empezar a armar este mi cama absolutamente no traje nada para dormir así que ya aquí nos vamos a quedar hace mucho frío ya cerramos la puerta por el frío pero la aventura es lo que importa aquí ya ya cerramos la puerta miren y aquí ya estamos a salvo de los lobos de todo lo que pueda salir en la noche igual no se desesperen amigos sé que están esperando los saludos que en una publicación les prometí ya muchos estuvieron comentando y pues si se me va la señal allá arriba en el cerro de todos modos ya tengo capturas de pantalla de los saludos igual por allá las voy a estar leyendo ya pero ya cuando tengamos una vista del amanecer ya una vista de día ahorita de noche pues mejor prefiero mostrarles esto que estamos viviendo igual le agradezco a los patrocinadores del slip no es cierto así güey y de la casa de campaña a los patrocinadores coleman de la casa de campaña pues muchas gracias a los patrocinadores de la cámara del celular con el que estoy publicando todo bueno amigos pues yo ya ya me voy a dormir aquí ya voy a vamos a descansar porque la mañana va a estar muy pesada la subida con el frío a ver que tal se pone continuamos con el video amigos amigos siguen ahí miren son las 5.30 de la mañana ya ahorita ya nos vamos a levantar para recoger todo esto guardarlo y continuar con el camino la verdad está haciendo un buen de frío miren como estoy aquí todo tapado hace mucho frío no hubiera traído un termómetro para demostrarles a qué temperatura estamos pero la verdad aquí nos estamos congelando pero ahorita nos vamos a levantar para hacer calor para llegar para subir ya para salir del compromiso ya irnos a la casa porque si la verdad aquí se hace un buen de frío bueno pues ahorita ahorita nos vemos ya allá afuera ya que ya hayamos levantado todo continuamos con este video amigos 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 ya venimos aquí otra vez en esta travesía ya es de madrugada son alrededor de las 6 de la mañana al fondo no se si se alcanza a ver no no se ve ya se empieza a ver el amanecer se empieza a ver un cielo rojizo ahorita nos va a alcanzar el amanecer ya que vayamos pues más acá arriba este aquí vamos viendo el pasto se ve todo este como cristalino es es hielo pues la verdad si está muy helado pues vamos a seguir subiendo ya ya estamos calentando motores otra vez miren toda esta excelente vista este hermoso amanecer que se ve no es lo mismo verlo en fotos que estar presenciéndolo aquí la verdad esto es espectacular para los aficionados así de paisajes naturaleza y todo eso como yo bueno pues esto es una gran experiencia estamos a unos a unos metros de llegar a la cima y esto está amaneciendo la verdad esto no tiene comparación amigos quien pueda vivir esta experiencia definitivamente se las recomiendo pues vamos a terminar de subir y apreciar este amanecer desde allá arriba amigos amigos ya estamos aquí de vuelta vean este espectacular amanecer les recuerdo que si no me siguen en mis redes sociales aquí abajo en la descripción se las dejo para que me sigan para que vean las fotos instagrameables que tomé y bueno pues como se los prometí ayer en una publicación les voy a mandar los saludos a todos los que estuvieron ahí comentando ahorita vamos a empezar a mandar los saludos pero mientras miren toda esta espectacular vista alrededor se ven las nubes el amanecer está saliendo el sol y de este lado se ve otra parte del amanecer pero desde otras perspectivas porque de este lado la tapa las montañas y de este lado aún se ve un poco más oscurito vean de este lado se ve un cielo como rojizo y con esta espectacular vista quiero empezar a mandarles unos saludos amigos aquí vamos a sacar en el celular para todos esos que estuvieron reportando amigos gracias por todo su apoyo a esos que dan like a los videos a los que los comparten a los que comentan y a los que se suscriben de verdad muchas muchas gracias amigos miren vamos a empezar aquí a mandar los saludos aquí está la primera que se reportó fue Citlany García un saludo para ella hasta Zacatlán de las Manzanas ahí se va el saludo igual vamos a mandar un saludo ahí para Orlando Cabrera ese vago que ahí luego anda siguiendo las publicaciones para Hernández ya que que está igual al pendiente ahí de los posts las fotos de los viajes que andamos haciendo vamos a mandar un saludo para Irving Rivera este se va hasta Toluca hasta la ciudad del chorizo hasta allá se va este saludo igual vamos a mandar un saludo para Manuel Batalla que también comentó que quería hacer saludo y le prometí que aparte de saludo iba a salir en el video ahí está su saludo y ahí está saliendo en el video igual por allá arriba está tomando sus buenas fotos igual él es amante de estos paisajes espectaculares vamos a mandar otro saludo para mi buen amigo Edmundo este saludo se va hasta Turtepec igual le está el saludo es para Ricardo Abelar este saludo se va hasta Nicolás Romero si no me equivoco para que vean que a todos los tomo en cuenta amigos y aquí están sus saludos igual vamos a mandar un saludo y felicitaciones por su cumpleaños a Daniel García Ramírez este saludo se va hasta Metlaltayuca Puebla igual aquí otro saludo para Carlos Artur Guay este saludo se va hasta Fénix Arquéis por allá he visto a este buen brother que luego anda paseando igual vamos a mandar un saludo para Inés Solís este saludo si no me equivoco igual se va hasta Metlaltayuca Puebla igual este saludo se va para Ivette me comentaba que ya ahorita ya está radicando por allá por Tamaulipas igual ahí seguimos en contacto es una buena amiga de hace años de la universidad igual otro saludo para Marisela Reyes este saludo si no me equivoco se va hasta Michoacán amigos perdón si en algún saludo me llevo a equivocar pero esto está totalmente en vivo amigos aquí le estamos mandando los saludos con este espectacular amanecer vean vamos a dar un giro 360 para que vean todo lo que hay alrededor vean vean pues como ven ya comienza a salir el sol ya empieza a verse más grande el destello de luz de este lado ya empieza a salir este ese sol ahorita nos va a dar calorcito porque la verdad así me ven todo aquí mandando saludos pero la verdad esto está muy helado bueno pues vamos a terminar de mandar más saludos ahí está el saludo para irusha ptp que quiere saludos y quiere besos igual ahí le van los besos no es cierto igual un saludo para la buena amiga piu gatita lexi este saludo se va hasta chimalhuacán en las tierras prometedoras del estado de méxico pues fueron bastantes en un ratito que hice una publicación ya después ya este ya no lo seguía notando porque ya me estaba quedando sin señal de hecho esto que están viendo aquí son capturas de pantalla amigos son capturas de pantalla miren aquí como ven le estoy cambiando porque pues como ya estamos sin señal pues ya no puedo ver a los que siguieron comentando espero no se me haya pasado alguno igual vamos a mandar un igual vamos a mandar un saludo vean amigos así como ven hace bastante frío vean ya está saliendo el sol esto se ve excelente en el lente de la cámara no se ve tanto como yo lo estoy viendo el sol está saliendo entre los cerros amigos esto es sorprendente la verdad estos tipos de paisajes a mí me fascinan amigos si me siguen en instagram ya habrán visto algunas fotos de esos lugares que estamos recorriendo y si no pues ya síganme amigos bueno vamos a seguir mandando los saludos con esta vista espectacular amigos ahí se va el saludo para la mónica carpinteiro castellanos vean con esta espectacular vista amigos igual ahí va el saludo para Juárez Pineda Andy ahí está el saludo para Andy para para fan H&M este saludo se va hasta León Guanajuato apenas anduvimos por allá la semana pasada amigos si no han visto el vlog los invito a que vayan a verlo ahí en mi canal igual vean mis demás videos tal vez si les gusta alguno tal vez si se suscriben amigos vean este espectacular amanecer amigos vamos a seguir mandando los saludos ahí está para Karina Galicia Flores ahí está el saludo para mi prima este saludo se va hasta Villa Nicolás Romero igual otro saludo para mi buen brother ST Ortega toda su agrupación Black Power este saludo se va hasta la ciudad de Puebla el poder de la cumbia Black Power si no han escuchado esas cumbias amigos se los recomiendo porque se la rifan esos chamacos amigos me estoy quedando sin palabras vean tapo el sol y luego se ve no amigos esto de verdad es maravilloso para los que no han vivido una experiencia así se las recomiendo 100% vean todo esto alrededor no amigos de verdad es otra cosa ver aquí esto en vivo vean y les quiero mostrar todo este triángulo que se ve aquí todo esto es sombra de esta montaña al fondo todo se ve en los volcanes el Popucatépetl y el Istacíhuac no amigos esto está fenomenal de verdad que aunque hace demasiado frío todo esto está muy helado vean mis manos no se alcanza a ver pero vean todo este paisaje que les comparto amigos ya no tengo palabras para describir todo esto pero saben a lo que me refiero esto está increíble vamos a continuar subiendo para tomar otras fotos allá arriba y después pues empezar a descender de la Aquí seguimos subiendo, ya estamos llegando a la cima del cielo por tu amor, así dice la canción, estamos llegando a la cima, a la cima, vean, no lo puedo creer, ya vi el solo, amigos miren, esto no tiene comparación amigos, esto es mejor que ir al cine al 2x1, comprar promociones de galletas, lo que se imaginen amigos, esto es mejor, vean, igual esto es mejor que encontrarse un peso tirado en la carretera, la verdad yo estoy ya sin palabras, así es que ahorita ya no voy a hablar, aquí en parte de la sobrevivencia ya pusimos una pequeña calentadora, porque no es lumbre, ahorita les vamos a mostrar como lo hicimos, vean, aquí está sacando vaporcito, porque pusimos leche con café a calentar, se ve que si se va a calentar toda, ya hierve wey, ya casi va a albir, bueno pues síganos para más consejos, ahorita les vamos a explicar como hicimos este calentador, a ver hasta tantito el pocillo para que vean, que es eso, es la base de una lata con tantito alcohol y unos trocitos de papel, bueno los trocitos de papel ya es extra wey, porque ya es como basura, porque es con lo que lo prendí wey, pero sí está calentando, ya va a hervir wey, y vean donde estamos tomando el desayuno, hacemos un poquito la toma hacia la derecha, y pues nada más estamos aquí en el cráter del volcán La Malinche, pues por acá me comentaba el buen amigo y guía por esta ocasión en batalla, que todo esto de acá, todas estas piedras son parte de la erupción que hubo, como que se fueron así para los lados, y de este lado se deslavó, por eso está como que un barranco, este barranco da todo para abajo, ese es el cráter, todo esto es el cráter, y alrededor podemos ver varios volcanes más, eso los vamos a estar visitando en los próximos años, meses o días, así es que estén al pendiente amigos. Amigos aquí ya continuamos, ya estamos aquí en la cima de este volcán, aquí arribita, ya nada más es una pequeña montañita, ahorita no subimos para allá porque hay varios turistas que están ahí tomando sus fotos y nosotros estamos esperando a que se despeje un poco, pues para subir a ver la última vista desde lo más alto, y ahorita pues aquí traigo mi celular amigos, aprovecho para mandar unos saludos amigos, quiero mandar un saludo para Fabiola Salazar González, este saludo se va hasta la ciudad de Puebla, vamos a mandar un saludo para Adalid Gómez, este saludo se va hasta Necaxa, allá por Tenango de las Flores, un saludo para Jorge Romero, él nos saluda desde Iztapalapa, ahí va otro saludo para Mario Alvarado, este saludo se va hasta Zumpango, Estado de México, de las tierras prometedoras del Estado de México, quiero mandar un saludo muy especial para la banda DMA Destrucción Mutua Asegurada, si no han escuchado sus canciones se las recomiendo porque se están rifando, la verdad se están rifando esa banda amigos, igual quiero mandar un saludo para Noeli MP, este saludo se va hasta Yucatán, igual un saludo para Ami OR, parece que ya terminamos con los saludos, bueno quiero mandar un saludo para mí mismo que yo vine a grabar y pues no me he saludado amigos, bueno pues ahí están los saludos para mí hasta aquí, hasta donde estoy, la cima del volcán, vean toda esta vista, voy a dar un giro 360 para que vean todo lo que hay aquí alrededor, vean donde estoy parado, vean estoy parado prácticamente en un pie en una piedra, pero pues ya saben amigos que aquí pues todo sea por traerles las mejores vistas y todo eso, igual si no están suscritos amigos suscríbanse porque vienen videos muy 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 buenos eh, dejen su like y compartan para que este video llegue a más personas y puedan ver toda esta increíble vista amigos, chequen todo esto, aquí vamos a tomar otras fotos instagrameables y después ya nos vamos a pasar a retirar porque tenemos que bajar todo esto, miren todo esto, de aquí pues ya hasta llegar hasta la pluma, allá hasta donde llegan los coches, de ahí vamos a tomar un transporte que nos lleve al centro de Tlaxcala, de ahí a Puebla, de ahí a la Ciudad de México, no hombre amigos, este día está de locos, bueno amigos pues como vieron todas esas imágenes que les mostré de todo este trayecto que hicimos, de toda la escalada, de todo el volcán, el cráter, todo por allá, igual sigue subiendo y subiendo más gente de este lado se ve por acá, nosotros ya nos pasamos a retirar porque ya van a ser las 12 del día y todavía son horas para bajar y horas para viajar a casa, bueno amigos pues espero les haya gustado este vídeo, si les gustó dejen su like, comenten, compartan para que este vídeo llegue a más personas y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, saludos bye chau